La Iglesia de la Iglesia ¡Gracias! Para mí, mi madre es como un tesoro que yo tengo. Mi padre otra vez la golpea, dice que ella es una rimada y que a mí me enciende la sangre que yo deseara. ¿Dónde está tu papá? En Honduras. Sí lo veo, pero cuando lo miro es como... Sí lo saludo y todo por respeto, porque sé que él me mandó al mundo, pero... hubiera preferido mejor que no lo hiciera. Es como una estaca que lleva en mi corazón que...